Sobre todo poder iré Sobre toda humanidad y ley Sobre todo logrado por tu mano Inventaste todo mi Señor Sobre todo reino y nación Y maravillas que el mundo conoció Sobre toda riqueza y esplendor Nada se compara a ti mi Dios En la cruz moriste por amor No bastó dolor y humillación Como flor que alguien pisoteó Quedaste tú y fue por mí Por amor Sobre todo poder iré Sobre toda humanidad y ley Sobre todo logrado por tu mano Inventaste todo mi Señor Sobre todo reino y nación Y maravillas que el mundo conoció Sobre todo riqueza y esplendor No bastó dolor y humillación Como flor que alguien pisoteó Quedaste tú y fue por mí, por amor En la cruz moriste por amor Oh, no bastó dolor y humilación Como flor que alguien pisoteó Quedaste tú y fue por mí, por amor Como flor que alguien pisoteó Quedaste tú y fue por mí, por amor Oh, no bastó dolor y humilación Oh, no bastó dolor y humilación